Buenas tardes, les hablo para decirles que a las 8 de la mañana del día de hoy, en las aproximadamente del Cobre, bajaron violentamente de una guagua, fue arrestada brutalmente, empujada, agredida, físicamente y verbalmente la dama de Blanco, Jenny Estrada Forján, y conducida a la unidad de la PNR del Cobre. Tememos por su destino porque varios hermanos allí, de la Unión Patriótica de Cuba, fueron a preguntar, a manifestarse por ella, y según la policía política, dijeron que no se encontraba en cuya estación. No sabemos de su paradero, ni de lo que sean capaces de hacer en esta situación tan crítica por la cual está pasando el sistema con la venida del Papa. Les habló Roberto González Feria, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, del municipio de San Luis, número de teléfono 5379-2109. Muchas gracias. 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 Gracias.